Con los mods que os voy a enseñar vamos a transformar las cuevas de minecraft en un sitio que valga la pena explorar Así que venga vamos a ello, el primer mod es Young Better Caves y lo que hace es como combinar todo el subsuelo en una mega cueva continua No es que sea todo el rato super amplia, un techo gigantesco sino que tiene como un montonazo de compartimentos que se van conectando entre ellos Y son todos aleatorios, no vas a encontrar uno igual que el anterior y la verdad es que queda alucinante No me esperaba que si combinaban todo el subsuelo de minecraft podría salir algo tan chulo como lo que estáis viendo en pantalla Por cierto crean goteras de agua gigantescas que no había visto antes, parecen cascadas subterráneas enormes, mola muchísimo Y bueno pues como todos los mods son de cuevas no voy a estar diciendo todo el rato oh mira añade esto allá del otro Voy a intentar decir las diferencias porque si no nos quedamos cortos y no paro de repetirme Así que vamos a bajar directamente picando para ver la diferencia de un mundo normal al del mod de ahora Lo que pasa directamente nada más entrar es que ya vemos la cueva más amplia y bueno pues los enemigos siguen siendo los mismos a no ser que tengáis otro mod incluido Y lo que podemos hacer es explorar más hacia el fondo más fácilmente gracias a que son cuevas como hechas más naturales Y se ve pues perfectamente y esta es la característica del primer mod de cuevas de hoy Por cierto decidme que os ha parecido la intro estoy experimentando cada vez más en el canal para ver que os gusta Porque últimamente tengo mucha motivación de las visitas y de los suscriptores y de todos vosotros que me dejáis unos comentarios alucinantes Madre mía Extended Caves también nos añade varias cosas nuevas dentro de las cuevas eso ya lo has dicho Bueno pues mira aquí lo tienes Mete un montonazo de estalactitas, de setas brillantes e incluso unas hierbas que sobreviven bajo la lava que podemos encontrar y graftear Nos cambia todo la apariencia de las cuevas como los otros 5 mods que vienen ahora después pero igualmente mola muchísimo vale Este es especial es el único que añade estas estalactitas en 3D y nos cambia también pequeños bloques y nos pone como piedrecitas pequeñitas por ahí debajo Como si se hubieran desprendido desde el techo y lo mejor para mi son las setas que os he comentado Hay de varios colores y las podemos encontrar por todos los lados aparte de las plantas que se iluminan bueno pues ellas mismas Si queremos que el ambiente sea igual de tenebroso que una cueva de verdad necesitamos este mod Dynamic Surroundings Os dejo que lo escuchéis Ha molado eh madre mía menudos sonidos Continuamos con otro que nos cambia los subbiomas del mundo Mete varios biomas increíbles bajo las cuevas y tiene 16 nuevos biomas que no he conseguido encontrar todos pero os estoy enseñando Los que he podido ver que me han parecido bastante buenos Mete muchísimas plantitas, mucha naturaleza y unos túneles de agua que parecen como las alcantarillas de las ciudades gigantes Pero llenas de vida, tiene por todos lados un montonazo de enredaderas y de plantas que quedan super bien Uno de mis sueños que siempre he tenido fue tener mineshaft que tuvieran todo lleno de raíles para poder ir por ellos Así que tenemos este mod que aparte de cambiar la apariencia, generar muchos masores y mejorar todos los mineshafts dentro de Minecraft Añade unos raíles en los que podemos montarnos y ya están prepuestos por todo el mundo Y una vez encontremos un mineshaft tenemos aquí una montaña rusa gratuita aparte de encontrarnos con todos los materiales que queramos Porque tiene sitios secretos y tiene también como pasadizos y zonas con las que podemos ir con nuestro minecart Mola muchísimo por ejemplo mirad ese trozo gigantesco de lápiz lazuli y también tiene de otros muchos sobres aparte de las rampas que os he comentado Del minecart, mola mucho este mod, en serio por fin mejoran a alguien las mineshafts Mineworld ya mejora también el aspecto fuera de las cuevas pero incluye unas estalactitas que no son 3D así que no dan tanto lagazo Y las podéis ver en pantalla, lo cualitativo de este mod es que gotean como pequeños trocitos de agua, pequeñas gotitas que quedan super bien, super bonitas Y aparte pues eso, también tiene otros 15 o 16 biomas nuevos que podéis encontrar por ahí Cambiando de tema tenemos un resource pack, la primera vez que traigo uno al canal y me encantaría que me dijerais si os gusta que traiga varias cosas como estas Que sean tan increíbles como los mods aunque no lo sean Hytale 3D nos convierte todos los ores de minecraft en cosas alucinantes como las que estáis viendo en pantalla Trocitos de chocolate pegados a las paredes, no, en realidad son los ores que los ha transformado en 3D y queda super bien Así se supone que van a ser los ores de Hytale y ojalá también fueran así los de minecraft, madre de dios Te dejo aquí un par de vídeos nuevos que he subido hace nada y espero que te haya gustado, que lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado Y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!